Agentes de la Policía Nacional han detenido a uno de los miembros más activos de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en interior de domicilios que operaba a lo largo del litoral mediterráneo. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional a través de una llamada de un ciudadano que observó en la calle de la localidad Alicantina a una persona vistiendo una sudadera negra con capucha que tocaba los timbres de varios domicilios de la zona, resultándole bastante extraño que esta personal no recibía respuesta tras llamar a uno de los timbres de un bungalow, se pusiera la capucha de la sudadera una gorra y unos guantes saltando a continuación la valla de acceso al interior de la misma. Rápidamente se coordinó un amplio dispositivo entre los efectivos en servicio en labores de seguridad ciudadana, llegando al lugar una dotación que observó a un varón que salía del interior del recinto vallado de un bungalow con una mochila colgada, iniciándose una persecución a pie que terminó con la detención del sospechoso quien forcejeó con los agentes para tratar de evadirse. Los agentes pudieron comprobar que dentro del interior de la mochila que el arrestado llevaba había una gran cantidad de joyas y relojes, dinero en efectivo, perfumes variados, dos teléfonos móviles de alta gama, bolsos de señora y varias llaves de vehículos de domicilios y mandos de garajes. El detenido de 27 años de edad de nacionalidad argelina con antecedentes previos fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la misma localidad.